¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las cosas entre Yailin, Anuel AA y Tekashi parecen ir de mal en peor. Sin embargo, en medio de la polémica trajeron de vuelta a Karol G, pues la dominicana acusó al trapero de haberla lastimado físicamente mientras estaba embarazada. Por eso hoy te presentamos resurge en video de Anuel AA lastimando a Karol G luego de que Yailin lo acusara de lastimarla en su embarazo. En medio de la disputa entre Anuel y Tekashi, Yailin rompió el silencio a través de sus instastories, acusando al trapero de haberla lastimado físicamente mientras estaba embarazada. Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo a Emma que me he embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a caer así debajo, pana. Escribió Yailin para luego pedirle a Anuel que dejara de ser hipócrita en las redes al asegurar que siempre está al pendiente de sus hijos cuando no le ha dado nada para Cataleya. Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada y cuando parí que necesito dinero para la renta, para los papers, para la niña, para la leche, para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía mi nombre. La ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada. Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados. Cuando tú quieras subimos todo. Fueron las palabras de Yailin, para luego terminar compartiendo una foto de su rostro con un moretón en el pómulo, escribiendo real hasta la muerte. Tras esto, en Twitter se hicieron tendencia a los nombres de Yailin, Anuel y Tekashi, por lo que los fans recordaron el video que se filtró del intérprete de 23 preguntas con Karol G en 2019, donde ambos parecen estar hablando, sin embargo, Anuel se muestra muy enojado y en un momento le da una cachetada a la colombiana. Pero eso no ha sido todo. Y es que Yailin decidió compartir algunas pruebas de cómo Anuel le advertía no estar con otras personas. Sabes que como te vea con Fravian, con alguien del coro o de Arcángel o el alfa o un cantante, vas a tener un cabrón problema, Yailin. Y si te crees que es un chiste, pues te reto. Tú si vas a hacer tus cosas, procura que no conozca al hombre que te lo va. Se podía leer en una captura. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.